¡Ah, pero acéptalo! ¡Ya me perdiste, pi! ¡Ay! Joel, te lo he dicho más de 80 veces. Yo sé que todo esto lo haces para molestarme. ¡Y sí! ¡Ya lo conseguiste! ¡Me molestaste! ¡No soporto tu chillido, Joel! ¡Cantas horrible! ¡Desentonas a cada rato! ¡Además, nadie te quiere escuchar! ¡Ya cállate! Fernanda, Fernanda, mira, así grites, así chilles, diga lo que digas. No te pienso cantar una canción. Ya no, ya, ya nunca más, ya, ya. Oye, oye, ¿tú no entiendes castellano o qué? ¡Tú a mí no me importas! ¡Sólo quiero que te calles! ¡Me callo! ¡Me callo! Pero si primero sale María de Montserrat, Chafloque en el Ciosú. Para ella son todas mis canciones, no para ti. Ella no va a salir. Es mi empleada y no me da la gana que salga. ¿Puede dejar de oponerte? ¡Ay! ¿Se puede saber qué haces discutiendo con... con... con esta cosa? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta cosa tiene su nombre, eso grita. ¿Qué pasa? Mamá, yo solo quiero exterminar a este individuo que está haciendo tremendo escándalo. ¡Ay! ¡Ese no es trabajo tuyo! ¡Vaya a la casa! ¡Mamá! ¡A la casa!